¡Hola, niñitos! Yo soy Sofí, yo soy Pani, y yo soy Sebas, y nosotros somos... ¡Los Durán! Y bueno, amigos, el día de hoy nos vamos a divertir un poco. Esto se trata de que vamos a adivinar el sabor de las papas que tenemos aquí, y las vamos a poner en estos recipientes. Nos vamos a aventar los ojos y tenemos que adivinar de qué sabor son las papas. Entonces, el que tenga... el que adivine menos papas, ¿no es bien? Va a tener un castigo al final del video. Entonces, pues, ¡comenzamos! ¡Neta, me lo juro! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! Y bueno, la primera en pasar va a ser Sofí, le vamos a poner sus papas, y ella va a tener que adivinar de qué sabor son. Y les vamos a poner qué papas le vamos a poner. A ver, a ver, vamos a ver. Primero, son estas de aquí, y estas de aquí, son estas. Así que, vamos a ver. Espera, se sabe. Vamos a ver si Fanny le atina. No lo sé, tú dime. Y bueno, vamos con el primer plato. Vamos a ver. Aquí está el plato. Dinos, dinos qué sientes, cómo la sientes. ¡Ay, bien fácil! Estos son doritos, Nacho. Pues sí, sí son doritos, Nacho. Vamos con el segundo plato a ver qué tal, ¿vale? Igual cómo la sientes. ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué? Una respuesta. No tengo idea. Espérenme, espérenme, espérenme. Iba a decir de limón, pero no son de limón. No, no son de limón. Una hora después. ¿Son de crema con especias? Sí. Me sabe mucho de limón. Es que son papas raras y yo las quería probar para que tuviera. Las otras igual son muy fáciles porque aparte creo que compramos cosas muy similares. Entonces este reto creo que va a ser un 5P. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y por último, este plato, como les decía, es muy, muy fácil. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí está. Supongo que desde que lo toco ya pudo darse cuenta qué es. Me lo voy a comer entero. Estos son taquis, fuego. Pues sí, amigos, nada más falta yo. A ver si yo también le atino. Si no le atino, voy a perder este reto. Bueno, ahora es el turno de Sebastián. Vamos a ver cómo le va. Yo le voy a poner estas aquí. Unas poquitas de estas, miren. Vamos a ponerle estas aquí. Yo le iba a echar. Ya se me ha entrado. Y pues ya vieron, Sofie puso de estas. Entonces, vamos a ver si adivina. ¿Estás listo, Sebastián? Pues no, pero vamos a hacerlo. Puedes ponle la mano. No, aquí. ¿Aquí? Híjole. A ver. ¡Súmela! ¡Ya la sentí! ¡Cómetela! ¡Ya la sentí! Estas son rufles. ¿Sí se llaman rufles? Ajá. ¿Ves? Rufles de queso. ¡Ah! Sí, adivinó. ¿De qué color son? Amarillos o naranjados, no sé. ¡Sí, está correcto! Ahora, el siguiente. Ay, estos también están bien fáciles. Es que les digo que son papas muy fáciles. Estos son, es más ni los voy a probar, aunque me encantan, pero estos son, este... Ay, ¿cómo se llaman? Hasta ni se acuerdan cómo se llaman. Son de chorizo. Pero, ¿cómo se llaman? Ellos son de chorizo. Se llaman, eh... ¿Cómo se llaman? Ni sabe cómo se llaman. No, sí sé cómo se llaman. Este, se llaman... Fritos. Fritos de chorizo. Sí, fritos. De chorizo. Esos son mis favoritos, la verdad. Los míos también, pero... Me gustan mucho. Bueno, por último, tenemos estas de acá. ¿Se acuerdan cuáles eran? Estos son como sabritas. A ver... ¡Ah, caramba! No me sabe a nada. ¿Comí? No. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¡Ay! ¡Ay, están picosas! Son sabritas de banero. ¡Ay! Es que están bien fáciles, amigos. Por eso yo adiviné mucho. ¡Ah! Ahí sí pican. Sí, pican un montón. Estos sí, pican mucho. ¡Ay, ya me enchilé! Ya ves, me las vieras de ahora mismo, te miras. Me has tocado a ti. No quería hacer gantella. Esta es la segunda ronda. Vamos a ponerle otras papas a Sofie. Vamos a ponerle un poquito más difícil para que... Este... Para que sea un poquito más complicado, ¿vale? Yo le voy a poner estas. A ver, vean. Yo le voy a poner de estas. Estoy de nerviosa, amigos. ¿Cuál le pondremos? ¿De estas? Sí, vamos a ponerle de estas. De estas, ¿eh? Ok. Sí, Manu. Muy bien. Primero este. Tienes que decirnos a qué te saben, ¿eh? Y me sabe como a lo que dijo mi mamá. ¿A lo que? Crema con qué? ¿Crema con qué? Sí, es crema, pero no me acuerdo lo otro. Bueno, no, se lo vamos a dar por bueno porque dijo crema. Es crema con especias. El que sigue, vamos a ponerle de su mano en el que sigue. Yo creo que esta sí va a estar difícil. Creo que en toda su vida probamos una vez esta papá. A ver qué, ¿a qué te sabe? Me sabe a fritos chorizos. ¿A fritos chorizos? No. Tachin, tachin. Lleva un paño, amigos. Lleva un paño. El que sigue. El que sigue. Esto sí es macho frito. ¿Macho frito? Esto sí es que... Bueno, dilo bien y te lo damos. Frito macho. ¿Frito macho? No, no es frito macho. Es lo que dijo mi papá. Claro que no. Chorizo frito. Eso sí. Chorizo frito. Se lo vamos a ver por buena porque se confundió. No es que no supiera, se confundió. Bueno, Sofí, hasta ahorita vas perdiendo porque tuviste un fallo. Tuviste una falla. Vamos con Fanny para la segunda ronda. Bueno, amiguitos, esta es la segunda ronda. Ahora va a empezar mi mamá. Vamos a empezar a echarle a mi mamá las papas. Yo le voy a poner estas. Bueno, le voy a poner estas. Porque ahorita vas a ver lo que va a pasar. Yo siento que esto sí va a ser un poquito más difícil. Tengo miedo. Le vamos a echar katsu. ¡A tiaco! No, no es cierto. Y bueno, vamos con el primer plato. A ver qué tal. A ver, aquí están. Vamos a empezar, vamos a empezar. Creo que ya sé cuáles son. Pero pruébales. Estoy confundida. Pero... Ay... Dinos, dinos cuáles. ¿No son los doritos pizzerola? ¡No! ¡No! No, no son esos, amigos. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Me los pusiste en la otra! Vamos con los siguientes. Esta es trampa. Confundió mi cerebro. ¡Ay! No, pero no se vale oler, ¿eh? ¿Cómo no se vale? ¡Ay, sí! Estos son los pizzerolas. ¡Sí! ¡Ay! Ese era el objetivo, que se confundiera y lo logré. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. ¿Cómo no? El otro también es fácil. Es muy fácil. La verdad hubiéramos comprado papas que fueran más similares para poder hacer este tipo de cosas. Pero pues no. Son los chatos torciditos. ¡Sí! Hasta ahorita van perdiendo ustedes dos. ¿Va el empate ellas dos? Voy yo. Sí, como pusiste mi cerebro. Sí. Ese era el objetivo. Vamos a ver cómo me va a mí. ¿Vale? Bueno, sigue mi papá. En la segunda ronda de Sebastián. A ver, ¿cuáles le pondremos? Yo le voy a la tinta. Yo digo... Ajá. También le vamos a poner estas. ¡Ay! Se nos fue todo. A mí también se nos fue todo. Sí. Se nos fue. No, esta es mejor. ¡Ay! Yo ya le iba a echar. Ya. Listo. Las primeras se nos quedan. A ver, vamos a ver. A estos son takis. Takis fuego. Pruébalos aunque sea. No, porque me enchilo. Bueno, los que siguen. Los de allá. Yo. Los de acá. Estos sí te van a gustar. Y no te van a enchilar. Estos son palomitas de caramelo. Pero, ¿cómo se llama? Pues, caramelo. No sé. ¡Ay! Sí, ¿no? Tienes que decir de qué son. A carameladas. A carameladas, po. ¡Exacto! Exactamente. Y, por último, estas de aquí. Ahí es una chiquita. Ay, caramba. Ya, pruebo. Es que son, son, son las mismas que ese ratito. ¡Ay! Estos son doritos pizzerola. Ah, dice Sofía. No se vale ole. Sí, son doritos pizzerola. Muy bien. No, no se vale ole. Porque, si no, ahí sí puedes ganar. Ay, pero pues ya. Pues ese es el objetivo. ¿Ganar? Bueno, amigos. Pues, como vieron, ya les gané. Ellas son las perdedoras y ahora viene su castigo. Eso de ser malo me hace muy feliz. Y, bueno, amigos. Como ellas perdieron, ahora van a cumplir el reto. Se van a comer un limón y vamos a ver sus caras, ¿vale? Estoy nerviosa. Ahora sí, ¿eh, chicas? A ver sus limones. Aquí está. A ver. No, déjame. Cuando ustedes digan, ¿eh? Sí. Vamos a contar tres, dos, pero no. Tres, dos. Sofie, Sofie, ¿qué pasó? Miren, Sofie, ni siquiera hace cara. Sofie no hace cara. Así no se vale. Dale. Ay, se está aguantando. A ver el limón. A ver, a limón, enséñanos el limón. A ver. Es que no le he exprimido. Yo, mira, mi limón. A ver. Es que se me exprimo. A ver, que te ayude, que te ayude tu mamá. Yo te lo exprimo. Ahí está. Ahora, cóméntelo. Muy valiente, ¿no? ¿En serio? No hace nada. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Y si tienen alguna idea de qué video podemos hacer, escríbenlo en los comentarios para que nosotros lo hagamos para ustedes. Igual y te podemos tener otro video en donde encontremos papas raras, extrañas y estaría muy padre, ¿no? Sí, amigos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.